FALSO LIDO FONDER ASA MÁNICAN A LA MAMBA WANI FANTOSMA EL POLY QUÉ ME CONOCIÓN DE LA NOCHE ESA NOCHE ANGEL LICS LA PRESENTE PADRONIDOS GESER EL 12 Y SU LINDA YES LA PEQUEÑA LUNA TODOS LOS DE LA 25 ORIO EL MEYES ES LA MÚSICA Y EL SABOR DE REYES VENGA TALAMANA DE SAWENGY VISTÓN PUEBLAS PASA LO QUE SURE A LA MARGAREN EL PURRITO LOS CHAMÁN VERBELES EL GUERITO SABORCITO 82 SONIDO CONSTELACIÓN 82 PASA LOS PARA LA PRECIDO 82 EL BARRER FANTASBA Y A NUEVA YORK Y EL PÁYASES Y AHÍ LLEGÓ MAJITO BARBUSHA Y EL PREPILLO MAX TODOS LOS LOPITOS SUPA UPA EVA DIANIS ESTA NOCHE TODA LA MADRE DE MANZANILLO ALGELMIC Y SABORS MARI LAS PEQUEÑAS DアSAlACINA DE MAJITO THE ADMOSTIDO ALGELMER Thus PASA D. Y ahí va el círculo ese Echale sabor Inresistible es el sabor El famoso cojone Y el cállese Una y otra vez Escúter La banda regla siempre de Tigo Uriel Hoy ya puse que hay el sabor De Inel Reyes Y ahí va el pato Toda la organización de este nivel Esta noche es una de la Mordish Echale sabor Esta noche El primer 82 es el Chagagos en la zona sur Sonido Constelación 82 Para Colombia Y un pequeño Frank Emanuel Hasta la Romero Vargas Cerca de la Mordo Una Constelación 82 El Chagoso El Puter y la Banderrera Esa es Puche Perron Hasta San José del Rangón Esperanza Y del Garzal y el Trejo Sargoso Dale, 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 dale Vale el pecho y el famoso cuento Y el cállese Sanidad ¡Qué bonito aniversario! ¡Qué bonito aniversario! ¡Qué bonito aniversario! ¡Qué bonito aniversario! ¡Échale sabor! ¡Qué bonito aniversario! 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 ¡Argelito Chemaya! ¡Ya llegó el Chéndese! ¡El Boyz! ¡Para la Cámara Seductora y la Más Locota! ¡Córborativo Oscar Cumbia! ¡Ay, gana, buen acuerdo! ¡Tantidos Niños de Escarlota! ¡Esa noche! ¡Echale sabor! ¡Dado a los panchitos de la 13! ¡Ese pinche gris en Chelfos! ¡Tenido el corazón contigo bien Reyes! ¡Vaya, gana, buen acuerdo! ¡Vaya, gana, buen acuerdo! ¡Ese pinche gris en Chelfos! ¡Cumbia a los cercones! ¡Para el Conchito de Tornacusta! ¡Totra la banda de Dinergo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sanjero de Igualmoloyes! ¡Reyes Carviteros! ¡Einos Wester! ¡Chavitas Winner! ¡Otra banda de Alto Nivel! ¡Almas Locas, Novia Killer! ¡Andrecito! ¡Niños Lupi! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Cumbia a los saltones! ¡Faya! ¡Para toda la banda! ¡Belma! ¡Sanjero de Igualmoloyes! ¡Totra la banda de México! ¡Las Familias Juárez! ¡Fabrosos! ¡Esenjeros! ¡Muchos amigos enigmáticos! ¡Publicidades Alejandrito! ¡Para el Hijo del Capitán, el Pachi! ¡Bien, bien! ¡Fapitaecito! Sonido Constelación 82